De acuerdo a los residentes, el enfrentamiento habría comenzado a eso de las 3 y 45 de la madrugada, cuando Omar y Álex López Méndez se encontraban en una casa del barrio Eduardo Brito, próximo al kilómetro 24 de la autopista Duarte. El vocero de la policía, que acudió al lugar de los hechos, confirmó que los hermanos López Méndez fueron ultimados por el equipo SWAT de la policía luego de más de tres horas de una intensa balacera. Ellos iniciaron los disparos a los miembros de la Policía Nacional, no obstante, habersele pedido que se entregaran porque estaban estrictamente rodeados, que no había formas de que ellos pudieran escapar. Presidentes cercanos al lugar del suceso expresaron que tuvieron mucho miedo y que temieron por sus vidas. Oh, pero la gente aquí nerviosa, no me ha dormido nada, nada desde esa hora. Y los niños, la bomba lacrimonio que le daban los ojos. Esa gente llegaron supuestamente a mí ayer, anoche, ¿verdad? Entonces la comunidad estaba ausente de esto, es una comunidad que se mantiene tranquila siempre. El jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, recordó el prontuario delictivo de los hermanos, entre esto la muerte a balazos del teniente coronel del ejército, Domingo Antonio Pérez Paulino, ocurrida el pasado 3 de febrero del 2013 en Santiago. Castro Castillo señaló que la policía le envía una señal clara a la delincuencia y al crimen organizado. Vamos a enfrentar con energía en todo terreno, en todo lugar, a la delincuencia y al crimen organizado en la República Dominicana. Miguel Martínez, uno más uno.